Bueno, muy buen día para toda la ciudadanía. Estamos muy contentos desde la Agencia Nacional de Tierras de poder participar en este espacio de socialización del mapa de riesgos de corrupción de nuestra ANT. Mi nombre es Marlon Lozano. Yo hago parte del equipo de la Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras vinculados a la Agencia Nacional de Tierras. Somos parte de este equipo de profesionales que trabajamos para poder brindar este acompañamiento a todas las dependencias de la entidad para poder hacer una correcta gestión de los riesgos de corrupción. Entonces, de antemano, agradecerles a todos ustedes por su participación. Y que hayan abiertos todos los canales de preguntas que ustedes nos quieran realizar. Muy bien, como les comentábamos, el propósito de este espacio de socialización es poder compartir con todos ustedes, con la ciudadanía, la principal estrategia que tenemos desde la Agencia Nacional de Tierras para combatir el flagelo de la corrupción. Hablamos del mapa de riesgos de corrupción, que es uno de los principales instrumentos que tenemos en todas las entidades públicas para realizar un ejercicio de identificación de las situaciones en las que por acción u omisión se pueda desviar la gestión pública para beneficiar a un privado. En este orden, el mapa de riesgos de corrupción resulta ser un instrumento vital para la transparencia y para una correcta gestión pública. El mapa de riesgos de corrupción está determinado por el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, en la cual se estipula que todas las entidades públicas debemos tener una estrategia de lucha contra la corrupción, un plan anticorrupción y de atención al ciudadano, en el cual se debe incluir la gestión de los riesgos de corrupción dentro de un mapa de riesgos. También nos dice el artículo 73, que es desde Presidencia de la República, desde donde se establecen los lineamientos metodológicos para la gestión de riesgos, la cual estamos viendo en pantalla. Se ha determinado a partir de la Guía de Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas, el cual incluye los riesgos de gestión de corrupción y de seguridad digital, el cual está disponible para la consulta de todos ustedes en la Biblioteca Virtual del Departamento Administrativo de la Función Pública. Podemos encontrarlo en nuestro portal web www.agenciadetierras.gov.co. En la parte superior encontraremos unas barritas. Daremos clic en la barrita de la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual nos desplegará los siguientes botones y volveremos a dar clic en el botón de Planeación. Acá podemos encontrar todos los planes que tiene la Agencia Nacional de Tierras, incluyendo el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. De nuevo seleccionaremos esta sección y nos llevará a esta pantalla en la cual hay un botón que dice Mapa de Riesgos de Corrupción 2021 versión 1. Esta es nuestra versión vigente. Ahí podremos encontrar toda la ciudadanía, nuestro mapa de riesgos de corrupción. Frente a la gestión de los riesgos de corrupción, es importante señalar que el Departamento Administrativo de la Función Pública, la Secretaría de Transparencia, de Presidencia de la República, han dispuesto los lineamientos metodológicos que debemos tener todas las entidades públicas para poder hacer una correcta gestión de estos riesgos de corrupción. ¿Qué nos dice esta metodología? Que dentro de esta estrategia vamos a tener tres pasos principales y un cuarto paso que va a ser transversal dentro de los otros tres. El primer paso, debemos tener una política de riesgos en la cual se van a definir todos los lineamientos que tenemos las entidades públicas para hacer frente a estos riesgos de corrupción. En el paso dos vamos a realizar un ejercicio de identificación de los riesgos. En el paso número tres realizaremos una valoración de estos riesgos ya identificados en el paso dos. Y finalmente tenemos un paso transversal de comunicación y consulta permanente. Frente a la política de riesgos, la Agencia Nacional de Tierras cuenta con dos políticas de riesgos para la gestión de los riesgos de corrupción. Ustedes la van a poder encontrar en la pestaña número uno de nuestro mapa de riesgos de corrupción, en la cual vamos a establecer cuál es esa promesa de valor en la cual desde la alta dirección de la Agencia Nacional de Tierras estamos comprometidos con la ejecución efectiva y transparente de nuestras actividades. Por supuesto, en la realización de acciones de control y en el seguimiento y monitoreo necesarios para mitigar los eventos de riesgos, incluyendo los riesgos de corrupción, que puedan impedir el cumplimiento de nuestros objetivos institucionales. Dentro del paso número dos que concierne a la identificación de los riesgos, nos dice la metodología que debemos respondernos estas cuatro preguntas. Primero, ¿qué puede suceder? Es decir, identificar las situaciones en las que por acción u omisión se desvíe la gestión pública de la Agencia Nacional de Tierras para beneficiar a un privado. Nuestra segunda pregunta es ¿cómo puede suceder? Es decir, debemos establecer las causas a partir de las cuales se nos están generando estas situaciones de riesgo. La tercera pregunta ¿cuándo puede suceder? Nos ayuda a determinar la tarea exacta, el momento crítico en el cual la gestión de la Agencia Nacional de Tierras se ve vulnerable. Y finalmente, la cuarta pregunta es ¿qué consecuencias tendría su materialización? Es decir, ¿cuáles son los efectos si se llegan a materializar estos riesgos de corrupción? Desde la Agencia Nacional de Tierras hemos hecho un trabajo riguroso para adelantar esta identificación de los riesgos. Ustedes la podrán encontrar en la pestaña número 3 del mapa de riesgos de corrupción en la cual en cada uno de los procesos con los que cuenta la Agencia Nacional de Tierras se han hecho la identificación de estos riesgos, de sus causas, de sus consecuencias y de sus tareas críticas. El paso número 3 es realizar un ejercicio de valoración del riesgo. Es decir, vamos a determinar cuál, vamos a hacer un análisis del riesgo que nos permita valorarlo. Para esto vamos a realizar un ejercicio de análisis en el que determinaremos el impacto de estos riesgos ya identificados y la probabilidad de su ocurrencia. Muy importante, es un compromiso que tenemos desde el Estado colombiano y por supuesto desde la Agencia Nacional de Tierras en que los riesgos de corrupción nunca tendrán un nivel de impacto insignificante o menor. Estos dos niveles de impacto de riesgos no aplican para los riesgos de corrupción. Somos conscientes que las consecuencias de la materialización de riesgos de corrupción son multidimensionales, afectan multidimensionales tanto de la gestión pública de nuestra entidad como de la vida y la calidad de vida de nuestras poblaciones y nuestras comunidades campesinas y étnicas. Por lo cual, desde la Agencia Nacional de Tierras estamos comprometidos en hacer un correcto ejercicio de valoración de estos riesgos. Ustedes lo podrán identificar en la pestaña número 4 y en acompañamiento en la pestaña número 5 podrán encontrar los controles, las actividades que desde la Agencia Nacional de Tierras estamos desarrollando para mitigar estos riesgos, para reducir su probabilidad de ocurrencia y para evitar que estos riesgos se materialicen. Dentro de la pestaña número 6 que ustedes encontrarán está este mapa de riesgos de corrupción ya consolidado. Tendrá ya la información completa de la identificación de los riesgos, la información completa del diseño y valoración de los controles que tenemos en la entidad para mitigar los riesgos y finalmente el conjunto de acciones preventivas que desde la Agencia Nacional de Tierras proponemos para ayudar a complementar y fortalecer nuestros controles de manera que nos ayuden a prevenir la materialización de estos riesgos de corrupción. Queremos comentarles que de este trabajo que se ha realizado en la Agencia Nacional de Tierras nuestro mapa de riesgos de corrupción ha identificado un total de 41 riesgos de corrupción definiendo un total de 54 controles y complementado con un total de 55 acciones preventivas. Queremos compartir con ustedes que de este ejercicio de identificación de los riesgos de corrupción estos 41 riesgos ya identificados no tienen que ver necesariamente con la gestión actual de la Agencia Nacional de Tierras sino que se ha hecho un ejercicio de análisis juicioso frente a las situaciones del contexto que vulneran los procesos y procedimientos de la entidad y que además también es un contexto que vulneró los procesos y procedimientos de nuestras entidades predecesoras como el INCORA y el INCODER. En este orden desde la Agencia Nacional de Tierras somos conscientes que estas situaciones que pudieron ocurrir dentro de nuestras entidades predecesoras son situaciones que son latentes y que podrían llegar en algún momento a afectar la gestión actual de nuestra entidad por ello hemos tomado la decisión de identificar estas situaciones y propender de todas estas actividades y controles que nos permitan evitar que tengamos situaciones similares a las ya ocurridas en nuestras entidades predecesoras. Muy importante para nosotros es poder contar con el acompañamiento de ustedes de los ciudadanos y ciudadanas que están comprometidos con el control y con la participación pública por supuesto que ustedes nos ayudan a controlar y a vigilar la correcta gestión de las entidades incluyendo a la Agencia Nacional de Tierras por ello hemos habilitado los siguientes canales de atención para recibir todas sus denuncias por presuntos hechos de corrupción que se puedan presentar en nuestra entidad pueden escribirnos a través del correo electrónico atenciónalciudadano arroba agenciadetierras.gov.co pueden comunicarse con nosotros a través de nuestros canales telefónicos la línea de atención en Bogotá 518-5858 y en la línea de atención al ciudadano una línea de atención nacional 018-093-3881 también pueden hacerlo a través de nuestro sitio web en nuestro portal web tenemos dispuesto un botón de denuncia en la cual ustedes podrán diligenciar toda la información necesaria para poder realizar su denuncia frente a estos presuntos hechos de corrupción desde la Agencia Nacional de Tierras manifestamos nuestro compromiso por realizar una gestión transparente y por realizar todas las acciones pertinentes para evitar la materialización de los riesgos de corrupción ustedes ciudadanos y ciudadanas son nuestros principales socios en esta lucha contra la corrupción agradecemos su participación y esperamos contar con todos sus aportes frente al ejercicio de la gestión de riesgos en la Agencia Nacional de Tierras de la Agencia 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 stream de la Agencia